Está en el hermano país de Colombia, está por allá con unos compañeros de la Crónica Deportiva. Estaremos haciendo contacto en unos minutos a través de la plataforma Zoom. Antes de eso, me gustaría iniciar con una noticia muy importante sobre el ministro de Deportes, el ingeniero Francisco Camacho, ministro de Deportes y Recreación de este país, retiró el apoyo del gobierno dominicano, de mano del presidente de la República Dominicana, Luis Sabinader, para que el país pueda celebrar la Serie del Caribe 2022, como ya hemos manifestado en otras ocasiones, y adelantó que con este propósito será reacondicionado el estadio de Quisqueya Juan Marichal. Las declaraciones específicas del ministro han sido que tienen muy buenas noticias, ya que se están haciendo los trámites, se están haciendo los preparativos, para que los fondos de reparar el estadio de Quisqueya Juan Marichal, acondicionarse, como muchas veces se ha hecho, pues se convierta esto en una realidad. Y ya República Dominicana, como tenemos la sede asegurada para el año 2022, para que regrese nueva vez la Serie del Caribe, el Clásico de Febrero, que tanto tiempo hace, que no se celebra aquí en el país, me parece desde el año 2016, la última vez, si no me falla la memoria, el equipo de leones del escogido fue quien no se representó aquí en el país, cuando todavía teníamos el formato anterior de seis partidos, dos con cada uno, y el que ganara más, pues ese era quien se quedaba con el campeonato. Pero qué bueno que el gobierno ha mantenido esa postura, que se mantuvo durante meses atrás de reacondicionar las condiciones del estadio de Quisqueya, que siempre hay que hacerle algo. Recuerden ustedes que este es un estadio con una estructura antigua, por más modificaciones que se le han hecho, el estadio de Quisqueya sigue teniendo una estructura antigua, una arquitectura de hace muchos años. Y mientras llega uno nuevo, que esperamos que llegue, porque tenemos años también pidiendo un estadio a la altura de la Major League Baseball, pero a lo que llega eso, pues que se recondicione el estadio de Quisqueya y que por lo menos podamos tener, aunque sea la Serie del Caribe aquí en República Dominicana en el próximo año 2022. Aunque también esperamos, como ya decíamos, que en un futuro tal vez no muy lejano, pues podrámos tener algunas rondas del Clásico Mundial, pero para eso, ya usted sabe la historia, se necesitaría la construcción de un nuevo estadio que esté a la capacidad, que esté a la altura de un estadio de béisbol de grandes ligas. Tenemos que ser optimistas, tomando en cuenta que este es un gobierno relativamente nuevo, todavía a pesar de que ya va a cumplir un año en unos días, y esperemos de que estas peticiones que tanto ha luchado el pueblo deportivo en la República Dominicana se haga realidad, ya sea esto en un futuro muy cercano. Señores, también hay que recordar que la Federación Dominicana de Baloncesto tiene un 80% de la construcción del complejo de entrenamientos, que esto será en la zona este del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, y esa apertura puede materializarse en los próximos dos meses. Esto también es una noticia muy importante, así lo informó el presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto, el señor Rafael Uribe, quien ha dado las declaraciones con respecto a esto, quien dijo que la nueva instalación incluirá una segunda etapa, una villa donde podrá alojarse un equipo de cualquier alto nivel. Ahí vemos también las imágenes con entorno a esto, y eso es lo que esperamos, la construcción de una instalación tan importante como la es esta, y que pueda albergar cualquier tipo de delegación deportiva, como lo ha manifestado el presidente de la Federación Dominicana, el señor Rafael Uribe. También, señores, hablando de información y lo que tiene que ver con la selección dominicana de baloncesto, precisamente hablábamos de esto ayer y mencionábamos los nombres de los jugadores que tendrán el repichaje, que estarán participando con el equipo de la República Dominicana. Mencionábamos también en la parte final, hablábamos de la integración de Eloy Vargas, que nos daría un poquito más de estatura, nos ayudaría muchísimo, porque tomando en cuenta que el equipo dominicano luce muy bajo, y luce también con algunas debilidades en la pintura, ya con la presencia de Eloy, pues eso se mejora un poquito más, Eloy que se está recuperando de una lesión en una de sus rodillas. La selección dominicana de baloncesto de mayores arribó este martes, o sea, en el día de ayer, martes 15 de junio de 2021. Ayer en la mañana a Luitania, donde será realizado entonces el repichaje del equipo dominicano. Se fueron ayer, ya partieron, ya está todo el equipo completo, y se espera entonces que las prácticas del equipo pues inicie en unos días. La llegada del plantel quisqueyano a suelo luitiano se dio sin ningún contratiempo, sin ningún inconveniente, gracias a Dios, y el equipo de la República Dominicana ya se encuentra por allá, por ese país de Luitania para representar al país en unos días lo que será la selección dominicana de baloncesto. Suerte para ellos. Algunas figuras que mencionábamos ayer no estarán con el equipo dominicano, ya lo mencionábamos, decíamos también las razones. Los hermanos sueros no estarán con el equipo que fueron anunciados, incluso también estuvieron durante las prácticas. Y este tipo de cosas. Tenemos ciertas situaciones, yo mencionaba también en el día de ayer, como hace unos minutos, la situación con la estatura, que podemos tener problemas ahí, luce un equipo muy pequeño, pero independientemente de esto, ojalá que podamos tener buenos resultados en el despechaje por allá, por el equipo de la República Dominicana. Quiero agradecer con mucho cariño y recibir como cada tarde a nuestra compañera Felicia que nos trae el café del Yoma. Como cada tarde, aquí es una costumbre en fiebre deportiva, el café del Yoma Supercentro, que es generación tras generación, tu mejor decisión. Buenas tardes, Felicia. Todo bien, gracias a Dios. Ahora mejor que la veo. Muchísimas gracias por traernos el café del Yoma Supercentro. Recuerde que el Yoma también estamos en Cotuí, en la provincia de Sánchez Ramírez.